Aunque pinte mi vida de colores Para darle luz, debajo hay un lienzo de mierda Y esa es mi gran cruz Si no sabes existir ni vivir, bienvenido al club Vamos a intentar gozar hasta llenar el ataúd Llegar a ser de los mejores no me importa nada Nueve años sin pegar y sigo ¿Quién busca la fama? Soy rap desde los doce y tú desde que está de moda Yo no pillaré tu pose y tú no entenderás mi rola No quiero entrar ni militar en tu ganado Tan inútil como el rey y tan simple como el pasado No voy de enterado por lo poco que ya sé Prefiero pensar en lo que me queda por conocer Muchos vasos vacíos para llenar el vacío Cuesta mantener el ritmo cuando nos falta el cariño A ti no te sobran los kilos, te falta autoestima Los me gustas que tú buscas no van a llenar tu vida Y si quisiera conocer a gente interesante Buscaría en librerías, no en tu sucio after Yo también soy uno y podéis meterme en el lote Pero odio al humano como la princesa Mononoke Yo vine a soltar barras, no vine a hacerte reír Para graciosillo ya nos queda el bueno de Joaquín No busco las sonrisas, quiero estimular sinapsis Porque las rimas vacías se borrarán como un lápiz Yo quiero ser feliz, no ser rico, mire usted Tu vida es la liga de Leichester, solo una vez Si sientes es porque tiene algún sentido Sala perseguirlo, amigo, aunque dudes en conseguirlo Me he dado cuenta de que puedo enseñar a escribir Al cien por cien de los raperos de nuestro país Vosotros seguir sacando esos temitas de pop Para que las niñas puedan bailarlos en el TikTok No tenéis la base y queréis llegar a la cima Vais a durar muy poquito, como un gramo en la Florida Deja de copiar y de buscar a quien imitar Escribe tu mierda al final, puede no estar tan mal No creo en ningún dios, por mucho que ladre Solo me juzgaré yo, y si acaso mis padres Nunca le temí a la bala, le temo al balazo Por eso hablo de cualquier tema y lo convierto en temazo ¡Gloro de todo! ¡Gloro de todo! Bueno, un niño que me dejó